hola buenas bienvenido al canal de conti world vamos a seguir jugando al starling vale vamos por por el día ya 35 35 días llevamos jugando nos quedamos en el planeta sonatos bien cuando estuvimos en el planeta por primera vez sólo pusimos la fase pero no no la subimos de nivel y nos han destrozado algunas bases y demás vale entonces vamos a poner las bases al 100% todas las bases y eliminaremos posiblemente a 2 a 2 este 2 acorazados en el día en el día de hoy vale que son normalmente lo que lo que queda vale o sea mañana domingo nos saldrá un extractor que es más o menos como el ciclo que nos está saliendo a ver qué tal me alegro de verte tengo una célula de energía muy bien debería estar cerca los viejos patios de las prisiones están llenos de restos allí encontrarás uno he encontrado la pieza bien hecho te lo vi una pieza esa arma parece estar funcionando sigue así ha funcionado pero realmente la de nuevo lo tienes muy buenas hoy la producción va de fábula muchísimas esto funcionaría demasiado conseguiré a ver lo ves ya tenemos suena bien lo que esto aumentará la producción de electrum eso seguro que acercas a una vieja nave de transporte seguro que allí encuentras una cabina nos tiene que salir uno que no está aquí ha brillado no 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 Son... ...mísimos fáciles que a veces para... para hacer el tiempo hasta que se haga en la corte A ver si Mason Rana llegará más llegamos a los 200 de nivel y a campeonatos de personaje a José Rao Nuestros aliados prospectores han entregado un cargamento de Electrum Genial, colócalo en cualquier parte cerca de esta beta Bien hecho Te enviaré todo lo que produzca Y si encuentras otro condensador por ahí tirado, no dudes en instalarlo No hace falta que esperes a que te lo pira Estamos en esto juntos Pero si esto será por algo, vale Vamos a ir a la Equinos Y desde la Equinos vamos a poder movernos a todos los lados Observen Más tranquilamente Quiero estar en el centro de... universo que almas a la gracia de almas A ver Más facilidad Más facilidad que no sé que no sé Detecto unos restos cerca de tu posición Quizá valga la pena inspeccionarlos Por supuesto Ahora sería impresionante jugar con esta nave también una versión muy pequeñita Pues... aquí tenemos una inversión que no está estaría... estaría muy bueno Atención trampa de hiperespacio de la Legión Venga la Legión si veis se me quedó Redactivada Hiperimpulsor interrumpido No me da tiempo a quitarme ¡Vete ahí va! Atención Defensas del Acorazado activadas Combate inminente Vamos a... 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 excelente Hazlo mejor Hacemos en nosotros Hacemos en nosotros Corredas destruidas ¡Activad los rayos orbitales! ¡Activad los rayos orbitales! ¡Activad los rayos orbitales! ¡Activad los rayos orbitales! ¡Apuntad los rayos orbitales! ¡Apuntad a los ojos! ¡Ja ja ja ja! ¡Buen tiro! ¡Apuntad a los rayos orbitales! ¡Apuntad los rayos orbitales! ¡ работad los rayos orbitales! ¡Apuntad a los rayos orbitales! ¡Cuidado, de Câmara, un enemigo ilegal de lo más rápido! ¡Apuntad Fahrerales Darling! Autodeterminador Left Interior expuesto. Ya se puede entrar. ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Es tu mucho saco de tuercas! ¡Sí! ¡Starlink está dentro! Los láseres defensivos deberían ocuparse en ello. Por supuesto. ¡Suscríbete! 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 ¡Se ha quedado como parado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¿Te has ganado? Tan solo has señalado tu destino. El reactor de mi acorazado será tu tumba. ¡Listo! ¡No me lo puedo creer! Pócrételo. Ha sido finiquitado. Todo el piloto se me ha dado un punto de habilidad. Vamos a la luna carmesí otra vez. Aterrizo en la luna carmesí. ¿Qué mierda ha pasado? ¿Por qué se ha quedado en blanco? Aún no has muerto. Bien por ti. Mira, la tienda se ha forjido. Tienda de nivel 1. Mira si quieres, pero ve al grano. Esas son las pinturas que tienen. Y se paga con... Con dinero y con... Con el ectron y con el dinero de forjido. Está... Está muy curiosa. ¡Ja! Como si fuera a venderle nada a alguien como tú. Pero... Si te hace su nombre en la luna... Tal vez te enseñe mi... Mercancía básica. Ah, vale. Ah, vale. Misiones... La forja de Atlas todavía no la he terminado de hacer. Antigua... Los más buscados de Atlas... Los prospectores son la supuesta ley de Atlas. Pero tenemos un acuerdo. Ellos no interfieren con la luna... Y nosotros respetamos sus reglas y sus ridículas cárceles. Pero dos prisioneros forajidos han roto el acuerdo y se han fugado. Para evitar actos de violencia innecesarios... Prometí que los forajidos regresarían. Dicen que el célebre escazarrecompensa... Silai Arborwood... Forma parte de vuestro pequeño clan. Quizá le apetezca enseñaros lo básico... Para atrapar a esos rufianes. Vale, esto es lo del arpón. Vale, perfecto. ¡Excelente! Tengo las coordenadas de la última cazarrecompensas... Que tuvo valor de aventurarse ahí. Quizá andaba tras una pista. Espero que tengáis más suerte. Eh... Paso. Seguro que Fortune puede buscarse a otros cazarrecompensas. Eres un prospector. Igual que yo. No dejamos pasar oportunidades de proteger nuestro hogar. ¿Lo has hecho alguna vez? No es un trabajo muy agradecido con los novatos. Por muchos brazos que tengas. Sigue siendo nuestro deber. No te voy a convencer de que no dejes pasar. No, al menos necesitarás un guía. La dudo. Pero no rechazaré la ayuda de una mano experta. Alguien podría necesitarla. Gracias por ofrecerte. Pues, eh, bueno. Solo por esta vez. Vale, señor. Ahora ya es. Ah, tanto forajidos. Forajidos líderes. Conocón. Tío líder. Conocón. Conocón. Esto no tiene. Ningún de las... Necesitaba. Vale, cazarrecompensas. Nos acercamos a las coordenadas. ¿Algún consejo? Bueno, digamos que encontró a los forajidos. ¿Cuál es el plan? Devolverlos a su sitio. Una cárcel de los prospectores. Si se fugaron, no aceptarán de buen grado que los llevemos de vuelta. Podremos con ellos. No lo dudo, pero no son la legión. Hay que prepararse. Acaba de llegar un lote de Electrum. ¡Qué bien tener tantos amigos prospectores! ¡Exactores! Hmm. ¡Vos todos! ¡Aquarú! ¡Ah! ¡Bajú! ¡Misos! ¡Misos! ¡No! ¡Paquarú! ¡Escaled! Tiene que estar por abajo Y por aquí tiene que estar Lo que es el Los restos No sé si por arriba Pero bueno No sé si, no sé si, no sé si, no sé si Unos restos Seguramente del intento anterior Echa un vistazo Por si encuentras algo útil ¿Útil? Estos restos pertenecen a alguien A la caza recompensa Sin duda Una prospectora Así que lo entenderás si necesitamos algo Vamos ahí Para quitarle el arpón Hace mucho tiempo Que no veo uno de esos Es un gancho Una mejora para atrapar fugitivos Vendrá bien Le pediré a Sage que lo añada a la... Lo ves Fija el escudo Rompe el escudo de un enemigo Para exponer su nave Fija el blanco En los puntos del imán Atrapalos con B Cuando la costa esté despejada Son varias veces Los forajidos estarán atrincherados cerca Ahora se va a saltar Como le dije a la otra cazadora No iré a ningún lado Me temo que no somos la otra cazadora Kip el vago ¿Qué? ¿En serio? ¡Laya, Corbott! Me habían dicho que habías vuelto al nero ¡Eres nuevos amigotos! ¡Qué bonito! Eli, ¿conoces a este canalla? ¡Eh! ¿Quién es? ¿Una de tus nuevas socias, eh? Eso no importa Te vienes con nosotros ¡Directa al grano! Pues si quieres hablar en serio Primero vas a tener que cazarme Si pretendes capturarlo Primero debes neutralizar su escudo No está mal Ahora acércate y usa el gancho Tus días de ocho días llegan a su fin ¿Y qué si destrocé a una caza recompensas? O si me escapé de la cárcel Asalté a unas refinerías Y arrasé un observatorio Parece que ya lo tienes Excelente ¿Y ahora? La luna carmesí no era el único lugar oculto Los prospectores tienen una cárcel llamada El Vacío He enviado la solicitud de autorización Dejaremos allí al prisionero No ha sido tan difícil Solo ha sido el principio Fortune habló de dos fugitivos ¿Algún plan para capturar al segundo? Normalmente destruyo un extractor O localizo una de sus sondas Déjame hablar con Kip Es una sabandija ¿Crees que hablar servirá de algo? Solo necesita un poco de motivación ¿Creéis que habéis ganado? ¡Ja! Nadie puede embaucar al Gran Kip Es un poco tarde para decir eso No es culpa tuya Los vientos salvajes son ladrones y saqueadores No te hace falta una inteligencia prodigiosa ¡Eh! ¿Por qué tienes que ser tan cruel? Yo ni siquiera trabajo con esos lerdos ¿Ah no? Pero sigues robando y saqueando No, 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 no Así no En el nuevo Atlas las cosas serán muy diferentes ¿Nuevo Atlas? ¿Eh? Lo has dicho tú, no yo Nuevo Atlas, no sé ni qué es No me consta ningún clan nuevo ¿Seguro que estás en uno? Espera y verás ¿Os he contado este cerebro de follaje? ¿Cómo me arruinó? Sí, me atrapó cuando estaba saqueando Unos restos más que abandonados ¡Sí, motivo! El jugoso botín de Electrum era un buen motivo No todos nacemos con nuestra propia isla, Arborwood Tu familia estaba forrada Tu hermano se hizo un nombre Pero tú has estado demasiado tiempo allí apalancado para darme lecciones ¿Tu hermano? Se hizo un nombre, vaya que sí Digamos que no nos llevamos bien Es una historia para otro momento ¿Cómo se gana uno el apodo de Kip el Vago? ¿Qué? ¡Oh! Te duermes en hipervelocidad una vez y... Cuando lo atrapé hace años había un temporizador en su panel de mandos No creo que fuera solo una vez, amigo ¿Y una de las misiones? ¡Oh, oh! ¡Mirad, gente! Tenemos por aquí algo que se ha perdido ¡Salí todo! A controlar el elefante de la puta Defenderán la base con torretas montadas ¡Destruyelas! ¡No te hemos asustado, ¿verdad? ¡Vuelve cuando quieras! ¡Te esperamos! Luego la impedirán de que... De que ganemos en el coliseo De que ganemos en las carreras Para hacernos un... Y así de atraer a los... El vacío está cerca ¡Eh! ¡Ha estado guay! He aprendido la lección ¿Podéis dejarme marchar? ¡Buena idea, eh! Volverás a ser libre cuando cumplas tu condena ¡No podéis meterme ahí! ¡Si no me deja volver, yo, yo, yo! ¿Si no te deja volver, quién? ¿El clan Viento Salvaje? ¡No, mi... ¡Ah! ¡Ya os enteraréis cuando todo haya acabado! ¡Y para entonces será tarde! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! Bienvenidos al vacío Declarad la carga ¡Ah! Los cazarrecompensas que quien ya sabéis nos prometió No me impresiona demasiado Nuestros datos dicen que Kip es un idiota Jamás habría escapado de no ser por Perrel Otra fugitiva Otra a la que cazé en mis tiempos Podríamos interrogarla Para descubrir qué sabe Si no está con su antiguo clan será difícil hacerlo Pero... Siempre le gustaron las pistas de carreras ¡Ah, sí! Haz un poco de ruido por allí Y te encontrará ella ¿Lo ves? Esto es lo que... Y ahora que tengo vuestra atención La luna kermesía ha sacado a la luz Eso es lo que... Lo de esa hora tendría que... Que ganar carreras y... Y demás Vale Me parecieron un nombre Luego creo que era... ...los indeseables de nuestra lista Pagaremos un buen botín por ellos Posición marcada Echa un vistazo a tu mapa estelar Aterrizo en la luna kermesía Ahora, bueno, nos... No sé... Ahora vamos a... Aquí se vamos a dar... Nuestro primer combate Otro día... Otro espectáculo Vamos a... Las carreras no... Bueno, nos deja... Meternos en el coliseum Pues... Suscribirme a las carreras Es que soy un poco... Bueno... Minas en el coliseum Estas. Sonido. Estas grandes Estas grandes Estas grandes Estas grandes ¡Gracias! 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 Entonces vamos a hacer una carga Me dejará engañar fácilmente pero hablará por las buenas o por las malas Hola Intenta cuidar los circuitos mientras compites Atlas es un lugar hermoso No lo estropees Vamos a por la primera carrera Ya os he dicho que era ¡Quiero que esos motores canten para mí! ¡Gracias! 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 ¡No te dejes nada! ¡Gracias! ¿A qué me meten las carretas? las... Sai a la iguana Ya veo las carreras... eso... ...hay que hacer igual, eh? Tira como... ...mintura Vamos viendo directamente a... Termina la primera vuelta en cabeza La primera vuelta Has perdido el liderazgo Por medio Vuelve a ser líder No sabía que se podía pasar por ahí ¿Pierde el liderazgo? No, ya no me dio Su última vuelta hacia la victoria ¿Estás en cabeza? No, ya no me dio ¿Pierde el liderazgo? Bien hecho Que no quede nada ¡Estás en cabeza! No sé cómo va esto ¿Qué estás encabezando? Estás encabezando A ver ¡Vuelve a ser líder! ¡Has vencido! ¡Enhorabuena! Lo habéis hecho tan bien que os he preparado un premio. ¡Felicidades! Bueno, ya hemos terminado las carreras. No hemos cogido una triad, ¿vale? O sea, no nos vamos a engañar. Sigue así. Tu nombre llegará a oídos de Perrel pronto. Pensaba que solo ibas a ocuparte de un trabajo. Kip y Perrel, cuando estén en el vacío acabaremos con esto. Vale, vamos a... Otra vez a Sornatus, ¿vale? Vamos a Sornatus. Lo que venía, era el gancho. Era el pobo, el gancho. Era el 8.8 de marzo. Vamos a mirar una cosa primero, en lo de las armas, en las modificaciones. A ver, ¿cuál nos faltaría de coger y de subir? Tenemos este. Dos, tres, cuatro. Y aquí hay uno, que lo tenemos. Este también lo tenemos. Este... No lo tenemos. Vamos a clonar uno. Vamos a fusionarlo. Ya tenemos uno igual. De este tampoco tenemos. Fusionemos. Del de fuego... Tampoco tenemos. Fusionemos. De hielo tampoco tenemos. De hielo tampoco tenemos. Estoy haciendo esto para... Para directamente... Nos falta uno. Vale, pues clonamos uno. Y fusionamos. Para tener todos en lo que es el legendario, ¿vale? Entonces, de aquí ya tenemos todos. Vamos a aquí. Estas son iguales, ¿vale? Entonces... Tenemos el cuadrado. Perfecto. Tenemos el fuego. Mira, este no lo tenemos. Tenemos... Tenemos el fuego. Correcto. Este tampoco lo tenemos. Vale. Tenemos este, ¿vale? Este tampoco lo tenemos. Vale, vamos a clonar uno. Y fusionamos. Este no lo tenemos. Es que esto puede hacer que nos... Tenemos... El picar lo tenemos. A ver... El picar lo tenemos. Este no lo tenemos. Vale. Ya lo tenemos. Tenemos el hielo. Tenemos el de vacío. Este no lo tenemos. Tenemos... Y tampoco tenemos este. Y es que lo mejor... Con esto... Vamos... Ganando... Mejorarlo. Ya supuestamente con esto tenemos todos. Con esto supuestamente tenemos ya todos. Vale. Ya lo vamos a lo de la nave. A mejorar la nave. A ver si aquí tenemos también todos. Vale. Ya ves. Ya no tenemos todos. De aquí. Tenemos este. Tenemos este. Tenemos este. Este no lo tenemos. Entonces vamos a fusionar uno. Y este lo vamos a fusionar. Ya lo tenemos. Vale. Vamos a ver. ¿Dónde nos quedamos? Tenemos... Ese sí. Este también lo tenemos. Ya sí. Ya los tenemos todos. Vale. Vamos a los escudos. Este no lo tenemos. Este no lo tenemos. Este no lo tenemos. No teníamos este. Tampoco tenemos este. Pues este tengo que clonarlo dos veces. Este tampoco. Este tampoco lo tenemos. Tengo que clonar uno. Este no. Este sí lo tenemos. Este sí lo tenemos. Este es este. El de pica no lo tenemos. y ya no podríamos tenemos que poner el de este hielo nos faltaría el de hielo el de vacío este y este este y este no vale ya está para la próxima ya tenemos más cosas hechas pero sí creo que no 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 Quedan 17 minutos con el plano que tenemos inicialmente. La presencia de la legión es nominal, pero Sonatus dejará de cantar si permitimos que siga creciendo. Bueno, teníamos uno medio estrés. Acerco, ¿qué dice? Seguirá que va a dar el elemento. En los ordenadores vamos a hacer un metro. Pero estos sí que nos piden... Hola de nuevo, colega. Para mejorar la base nos piden... Nos piden Nova Vale. He creado esta célula que absorbe energía. Tendría que haber cam... Te lo conseguiré. Excelente. Es mejor reciclar estas cosas que fabricarlas. Y más barato. Esas viejas cámaras están a reventar de la legión. No te duermas, ¿eh? He encontrado la pieza. Recibido. Vale. Bien hecho. Tráelo de una pieza. 70 millones. Ah, hola de nuevo. ¿Lo tienes? Entonces, vamos a mirar este... Maestricta. Vamos a subir este observatorio. Bueno, vamos a hacer aquí uno. Muchas gracias. Estaremos en pie en seguida gracias a ti. Cuidado al cuerpo. Y el otro igual. Miramos de vez en cuando. Alerta, colmena de diablillos. Objetivo erradicado. No lo habría conseguido sin tu ayuda. Gracias. Los tengo. ¡Eh, tú! ¡Ven! ¡Vamos a bailar! ¡Ahora sí que te tengo! Alerta de proximidad. Obelisco cerca. Desactívalo retirando su célula de energía. Será tonto. Observatorio listo. Saco mi hielo. El núcleo de abelisco. Madre mía. Qué malada, ¿no? Dos. Ah, Starlink. Siempre es un placer. Justo lo que necesitábamos para mejorar estos viejos sensores. Con un poco de ayuda seguro que aún veremos más. Por supuesto, vas a ver más. No. 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 Estarán los ajustes finales. ¡Polla! Echa un vistazo a tu mapa estelar. Nada se nos escapa. no es tres minutos para para que salga otro otro amigo de los niños otro corazón bonito este es un planeta que te elimina por fin un ser inteligente empezaba a pensar que no había ninguno en este mundo esta mejora aumentará nuestra visibilidad un planeta muy cerca de frágidos buenas noticias gracias a ti tenemos las instalaciones más avanzadas los mejores sensores de ángeles de electro vale no no está bien 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 y fijaros es que estábamos rodeados de todo tanques y roboces de de forajidos es el que no es no es moco de pavo alerta colmena de diablillos son un auténtico problema deberíamos destruirlos bien hecho has hecho sufrir a esos bichos siniestros forajidos hostiles detectados estás buscando problemas buenos que necesitas vamos a venderle mierda de ésta esta instalación es puntera ya tenemos aquí un poquito más de electro entonces 5.000 o 10.000 más de electro ahora queda un minuto 4 segundos no sé dónde vamos a salir vamos a ponerle aquí como haciendo chorra aquí podríamos coger un poco de lindales vamos a dar respuesta que tomaré Para cuando termine esto, poder, frío, padre, el horizón, o no, no sé, bien, ya ha salido, vale, hay que estar por aquí, mira, justo, nosotros, 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 por ahí no pass, allá, también, a ti no me alan.... Ahora tengo muchas visiones, que están abiertas, por el tema de.... chate de jonidito, vale, vamos a margarotir con ellos, y esto yaalo, Dick Creo que ya no, porque me he entretenido, o puede que sí, puede ser el día de mañana, pues sí, no puede caer aquí, no puede caer aquí. ¡Qué bien! Hemos recibido un envío de Electrum de nuestros aliados prospectores. Atención, trampa de hiperespacio de los forajidos. Atención, defensas del acorazado activadas, combate inminente. ¡Bien! ¡Sigue así! No, no. ¡Sigue así! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Pa' aquí. Luego lo pondremos otro de foco. Este lo hagan más. ¡El núcleo ha caído! ¡Tengo que largarme! ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero! ¡Pero! ¡No! ¡Me lo puedo creer! Pues créatelo, tío. La vida es así. Ya estoy en Sonatus. ¡Qué hermoso planeta! Y de momento, relativamente libre de la Legión. ¡Vale! Voy a verlo. Aquí voy a poner otro observatorio. Aunque tengamos cinco observatorios. ¿Vale? Ya ha terminado el día de él, pero voy a terminarlo poniendo el observatorio, ¿vale? Y subiendo las más interesadas, subiendo, comprándolas delante. Una vez... las actualizaciones... de clase. Observatorio. Observatorio operativo. Ven a vernos cuando puedas. Nos vendrá bien tu ayuda. Saludos, Starlink. Espero que os vaya bien en este período orbital. Justo lo que necesitábamos para mejorar estos viejos sensores. Con un poco de ayuda seguro que aún veremos más. Por supuesto. Cada vez más. Oh, y mejoramos la base. Nuestros sensores están optimizados. Jamás imaginé que llegaríamos a ver tan lejos. Pues... Con esto, pues, ya hemos terminado el día sábado. Y ya mañana, domingo, pues, será otro día. Como siempre digo, un placer y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!